pues qué tal mi raza ya vamos aquí oiga ya vamos aquí el core y su asistente de salud asistente pues aquí andamos con el compa core y un saludo desde jalpa zacatecas para todos para que nadie se sienta y le vamos para calvillo ya que nos dijeron que hoy en la fiesta ahí en el ojo caliente calvillo vamos en la suburbona para poder cruzar la frontera esa que tenemos ahí en calvillo gastamos más pero que tiene todo sea por complacer a toda la gente que nos mira desde calvillo aguas calientes y toda la gente del carrillo aguas calientes mucha gente que nos mira por ahí asistente en un momento más estaremos allá en ojo caliente calvillo aguas calientes y pues ya estamos aquí ya estamos aquí asistente ya llegamos a ojo caliente calvillo nos dijeron que feria ya ahorita que llegamos como que nos recibieron con cohetes edad nos recibieron con cohetes este pues ya no lo único que resta es arrimarnos allá la plaza la feria a ver qué encontramos por allá vámonos asistente y pues aquí ya venemos entrando a la feria ya venemos entrando a la feria ya vamos a pasar vamos a pasar a la feria a donde andas asistente vamos a pasar a la feria mire los juegos que están aquí como que llegamos temprano pero quieres jugar no 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 quiere jugar vámonos pues vámonos pues vamos a ver como que llegamos temprano pero vamos a ver que se mira o que se mueve por aquí con la plaza de un caliente calvillo huele a comida asistente no traes hambre whisky 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 hay salud de toda la raza que nos mira por allá hasta donde son nosotros venemos de jalpa jalpa zacatecas jalpa zacatecas de huascalientes pero no un dios de aquí de huascalientes calvillo ya dijo a todos a todos a todos para que nadie se sienta oiga para que nadie se sienta de verdad saludos a todos ahí estamos ahí estamos saludos para todos para que nadie se sienta lo dijeron ustedes aquí vamos a continuar un rato un rato aquí por la plaza esto es la plaza central de aquí de ojo caliente calvillo mira 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 los juegos mira los juegos los juegos los juegos mira asistente aquí si no entrevistamos gente porque no queremos aquí los chivean ahorita vamos a ver que podemos hacer mientras tanto que vamos dando la vuelta cuando nos hacemos ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver Aquí la danza que ya terminó, asistente, ya terminaron de danzar. A ver, pregúntale ese de amarillo, este que está aquí, el del overall, el de esta fosforescente, pregúntale si ya terminaron de danzar. Ahorita que salgan de misa van a danzar más. Te dije que había misa, te dije que estaban en misa. Ahorita vamos a... Ve nomás. La iglesia, la iglesia aquí, no sé si sea parroquia, pero mira. La iglesia de Ojo Caliente, Calvillo, Guascalientes. Bueno, pues asistente, vamos a ver si entrevistamos a los de la danza. Mira, a ver de dónde vienen, de dónde... Uy, mira, también traen chamaquitos, mira. Traen chamaquitos, mira. ¿Qué tal? Buenas noches, don. Buenas noches. ¿De dónde nos acompañan? De Aguascalientes. De Aguascalientes, del mero Aguascalientes. ¿Cómo se llama su danza hoy día? Matlachines los Mixtecas de Aguascalientes. Matlachines los Mixtecas. Pero están apoyando a los del Sagrado Corazón. Los del Sagrado Corazón. ¿Qué santo festejan aquí? ¿No se da cuenta? No, la verdad no. ¿Qué santo festejan? ¿Qué santo festejan? Es la Virgen de la Inmaculada Concepción. La Virgen de la Inmaculada Concepción. La Virgen de la Inmaculada Concepción. El mero ocho de enero. El ocho de enero. Ey. Ok, ok. Lopo, muchísimas gracias. Échenle ganas. Dicen que van a seguir danzando. Sí. Es que van a salir al recorrido ahorita a la rompería, saliendo de misa. ¿Cómo van a darle una vuelta? La vuelta de casa a la comunidad. A la comunidad. Órale. Bueno, bueno. Pues aquí vamos a andar. Muchas gracias. Saliendo de misa, asistente. ¿Qué hacemos primero? Es el Cores. ¿Con? El Cores. ¿Ya viste esa danza? ¿Qué danza de aquí en el Cores? No sé. A lo mejor. A ver. La danza del Sagrado Corazón. ¿Verdad? La danza del Sagrado Corazón. Duramos dos. Duramos dos horas danzando. Hace rato. Ajá. Lo que pasa es que nosotros venimos llegando. Sí. Quiero ir conmigo. Sigo en el programa de YouTube. Vienen en el YouTube, ¿verdad? Sí, en el YouTube. Ahí andamos, eh. Otra vez entrevistaron los pastores también. Este que hace la tontería, ¿no? El Lobo. El Lobo. El Lobo. El Lobo. En la mezquitera. El Lobo. Allá es la mezquitera Juchipilas, ¿era? Sí. Allá anduvimos, pero no, no, no recuerdo. Es el que hace las monterías de los pastores. Ajá. No, sí, sí recuerdo que entrevistamos por ahí a alguien, pero no recuerdo. Ahorita los vamos a grabar un ratito y, pues, si ya nos sigue, pues, para que nos compartan. Bueno, muchísimas gracias. No, pues, aquí andamos. Aquí andamos. Aquí andamos. Échale mi sangre, ¿o qué es? Asistente. Asistente. Échale mi sangre. Aquí andamos haciéndole el ánimo a la gordita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Acá, pues, puro un chamacón, dice que trae nuevo. El gusto es de nosotros, que donde quiera nos ven, ¿eh, da? Puro un chamacón, mire. Es de Aguascalientes, señor. O sea, ya nos la mano. Es todo, es todo. Y este corales también. También, jajaja. Pues, aquí ahorita nos vamos a grabar un ratito, ¿eh? Ándale, ándale. Pues, ahí está la raza, la raza que ya nos mira en Aguascalientes, asistente. La raza que nos mira en Aguascalientes. Vamos a ver qué vamos por acá, por este rumbo, por este lado. O sea, ya que hay puestos de, ¿qué? De comida, de bebida, ¿o qué? Bueno, aquí nos esperamos a que salgan de misa. Y, pues, mire, oiga, aquí estamos esperando que salga la gente. Van a sacar a la Inmaculada Virgen de la Concepción en romería. La van a sacar en romería. La van a sacar en procesión. Romería es como procesión, peregrinación, más o menos. Algo así de asistente. Y toda esta gente aquí está esperando que salga la Virgen para llevarla a dar la vuelta aquí a la comunidad de Ojo Caliente. Igual los danzantes, ya nos habían dicho que van a seguir danzando los danzantes. Los danzantes que vienen de Aguascalientes, la danza Sagrado Corazón. Están esperando también que salga para irse junto con ellos a dar la vuelta a la romería, como les digo, que le llaman la romería. Y ya que pasean por todo el pueblo, por aquí por la comunidad, y luego regresan, regresan aquí mismo al templo. Hacen la bendición y enseguida siguen que quemen el castillo. ¿Es cierto o no es cierto, asistente? Cierto. Si es cierto, así te platicaron, ¿eh? Así te platicaron. Así va a pasar. Y vamos a esperar. Vamos a esperar un ratito más. O. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y bueno ahí mientras ellos regresan vamos a conocer la iglesia. Aquí a conocer la iglesia ya de hoy aquí en Ojo Caliente Camino. Gracias. 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 Nos despedimos de la fiesta de Ojo Caliente. Nos estamos despidiendo de la fiesta de Ojo Caliente, aquí en Calviño, Aguascalientes. Siendo. Gracias. No haces nada más recordarles. Asistente. Siendo. Seita les suscribiendo, den like, activa la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido de Corel. Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima